Yo estuve viendo los videos de los partidos que San Martín le tocó jugar de local, a ver si puedo ver algo en el cual se esté fallando. Los chicos hacen un esfuerzo enorme, lo vi que por ahí a lo mejor se pasan de revoluciones. Me dio la sensación, por video, que como que se pasan de revoluciones por querer hacer bien las cosas. Hace todo rápido, un poco de ansiedad. Y veo que los equipos que vienen acá hacen totalmente lo contrario. Están agazapaditos, esperando a ver dónde te podés equivocar. Me parece que proponiendo jugar al fútbol, tener la pelota, defenderse con la pelota, y que los jugadores estén con confianza y que vayamos a buscar los resultados, me parece que es lo mejor. Después tenés también lo otro, que jugás contra un rival. Hay veces que o no te salen las cosas a vos, o hay veces que el rival no te las deja hacer porque es superior a vos. Creo que Vesica es un jugador muy comprometido, más allá de su talento. Y la idea es que se me ocurre pensar que si se logra acompañarlo bien, no se desperdiciaría a un enganche como Vesica, y puede ser un gran argumento como para pelear el ascenso. Sí, pero nosotros, por lo menos desde que estoy yo, no se desperdicia, juegan. Nosotros hemos jugado de visitante de local con enganche. Porque viste que hay veces que hay muchos que tienen enganche, pero lo hacen jugar de doble 5. Es verdad eso. Nosotros, fíjate vos que donde termina siendo el gol Vesica en Concepción, una posición de 7, y el ratón de enganche. Cambiaron las posiciones. Ahora de nuevo el ratón le metió el pase al monito, esa jugada cuestionada que aparentemente fue penal. Fue penal. Fue penal, vos dijiste que... Fue penal, y lo que te digo es esto, que es un enganche albano, que cuando está de 3 cuartos para adelante, lastima. Desequilibrio. Lastima. ¿Y vos pensás que están en condición de acompañar a los delanteros, los otros volantes, o eventualmente que se sumen un lateral al ataque, de capitalizar lo que pueda inventar Vesica? Sí, pero fíjate vos que él es... A ver... El por ahí a lo mejor no hace jugar tanto al equipo. Él es más desequilibrante cuando se pone en posición de ataque. Es como... Sí, es muy vertical. Exacto. Busca área y busca remate. Hacer jugar al equipo, él lo hace jugar desde la mitad de cancha, tiene buen manejo, buen pelotazo, pero él en los últimos metros, fíjate, donde te encara, a los rivales... Trata de resolver él. No, no, a los rivales los mata. Los mata. Ahora... Me hace acordar cuando el maestro Tavares lo sacó a la torre de la mitad de la cancha y lo puso de acompañante con batistuta, que hacía un desastre. Tiene una gambeta, no se la pueden sacar. Claro. Tiene una gambeta. ¡Gracias!